Están viniendo para acá, va a pasar acá, va a pasar ahí, ahí, ahí Acá en la trompa está acá, acá en ese camino hay toda violeta No es tan grande Ahí va, mirá, ya se empieza con el techo Ahí está, pero no perdí Ahí, 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 sí va, mirá Ahí, 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 ahí Mira como te dije, sale ahí, ahora vamos a ver para dónde arranca, si se va para allá Bueno, lo vamos a ver cuando sube Sí, sí, nada, vamos a ver, ojo cuando te desvuelto que está el caño A ver, la agarra para la derecha A ver, a ver, derecha, derecha, derecha No tenía que ser piloto No, 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 tenía que ser piloto No sé, ven los asientos Bueno, parió, con poca visibilidad adentro, mirá Está la derecha, viste Una mierda, de noche es una mierda, es un carajo Bueno, parió, de noche Correte, corrirete Sí, sí, claro Ojo que ahí ya tenés el curso de ir a lo mismo Ahí ya lo perdí Ah, bravísimo Ya lo perdí Y ahora irá a tomar carreras Se va a preparar para tomar carreras No sé para dónde Y veniste más para acá Me da una lucecita nomás ahí A ver, porque todavía va con El despegó y va con una cosa adelante Ay, ¿cuándo va a subir? ¿Va a doblar o va a seguir? Porque acá se me termina el coso acá Ahí se me terminó No 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 No